Bienvenidos bienvenidos a una reacción, una reacción mamadísima. Saludos gente vamos a reaccionar a esto que tenía tiempo, muchísimo tiempo que quería reaccionar, que es Legend. Una batalla de Dragon Ball Tale, doblado al español latino. Vamos a estar reaccionando a esto, así que vamos a darle. Les va a encantar, a mí me encantó y bueno si quieren verlo dejo el link en la descripción. A darle. Esto es súper importante. Esta tremenda animación pertenece al equipo de trabajo del canal Agent Mystery Meat, así que si quieres apoyar el trabajo del autor, puedes suscribirte directamente a su canal, el enlace está abajo en la descripción. Y si te es posible, puedes hacerle una donación en su Patreon, también dicho enlace va a estar abajo en la descripción. Para así de esta manera apoyar el talento de estas personas. Yo también de mi parte, en los próximos días realizaré una donación para este usuario y que también pueda seguir con este increíble trabajo. Épico. Este video no está monetizado en mi canal porque solamente es un fan-doop para el público latino que esperemos lo disfrute. Todos creen que las voces en español para este video están en la descripción. Sin más, esperan que lo disfruten. ¡A disfrutarlo! Vamos a darle, miren esto. Es una obra de arte. Épico, eh. Se viene, se viene, se viene. Le va a erizar el pelo de la cola. Mínimo. Vamos, 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 vamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos, Dragon Ball. ¡Silencio! ¡Planeta vieillita! Mi hijo. Sé fuerte. Tu corona está aquí y tu reino aguarda tu regreso. Ah, God. El padre de Vegeta. De Vegeta. Ahí está, miren. Miren eso. Dragon Ball Z, bye. Toriyama Akira. Legend of Dragon Ball Z. ¿Qué tan tonto puede ser? ¿Nos conocemos? ¿Qué si nos conocemos? Ja, ja. Oye, si no te importa tú, ¿puedes refrescarme la memoria para recordar? ¡Increíble! ¿Y olvidaste también la promesa que tú me hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu promesa fue gastarte conmigo, Goku! ¡Ja, ja! ¡Ta igual a vos! Ya metió la pata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Cuál era la niña? ¿Eso es todo lo que vas a decirme? ¡Ay! ¡Ahí llegó Broly! ¡Goku! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Goku, más fuerte Kakaroto Que God, que bueno que está Y justo llega Vegeta No Vegeta, eh Vegeta Que así se iría bien Nosotros comentemos el error de decirle Vegeta, pero es Vegeta Vegeta, Vegeta, Vegeta Planeta Vegeta Fua amigo Ya, leyenda, error El príncipe de luz hay allí La luz verde El oro que llevas Que un rey abandone su trono No es algo que suceda muy a menudo Pero por ti ahora mismo Haré una real excepción Vegeta, Vegeta Nuevo rey, eh Brother Amigo, modísimo Me voy a ganar ese castillo cuando ve esto Que mamado amigo ¿Sabes qué quieres hacer así? Toda mi vida me la pasé entrenando para este momento Por el orgullo de los Saiyajin Por mi familia Y si También tú Kakaroto Escúchame Saiyajin legendario El día de hoy un dios caerá Los huesos se harán polvo Y cenizas volarán Que god Rapidísimo Este vellito Queríamos todo Este vellito Queríamos todo Mata 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 Si Bestia Aún así Que me importa Pam Amigo, que buena pina Esplandor Final Flutter Ah, espada Ah Kakaroto Ah Ay, la puta Se viene Se viene la parte más god De todo esto De esta reacción Miren esto Miren esto No se lo esperaban, eh Buenísimo El salvador del cielo El salvador del cielo Igual están de ventaja ya Broly Porque tiene un Me corto en un brazo Pero igual Me hace acordar al de Monfarno De De Pokémon Con Gorrager Y obviamente con ¡Qué bestia! Chau, nos vemos Desintegrado O lo mandaron a la Ñonga Ese es tu nombre de nacimiento Porque tú, al igual que yo Somos descendientes directos de una orgullosa raza dorada de guerreros Debemos de ser los guardiales de la luz primal Tu luz está fuera de control Así que debes dominarla para que sea útil Tus días bajo el sol están contados, Kakaroto Así que cásate con ella lo antes posible Y ven conmigo Debemos prepararnos ¿Para qué? La guerra Oh, loco, quiero ver esto Ah, buenísimo, chicos Estuvo muy épico Así que bueno, si les ha gustado Dejen su like O la reacción Y no estén bien en un próximo video Sigan los últimos videos que están saliendo ahora Hasta la próxima Bendiciones Chau, chau